Bueno, estudiantes, como siempre les digo, muy buenas tardes estimados alumnos de El Segundo Nivel Medio. Aquí, una vez más, su profesor de inglés, Elías Arrojas, y también profesor tutor, ¿cierto? Junto al coanimador, el tío Francisco, les traemos una nueva clase. Bueno, el tío Francisco representando, obviamente, al equipo del PIE. Pero, bueno, como ustedes saben, está en casi cada una de las clases con nosotros aquí presente. ¿Qué vamos a ver nosotros, entonces, esta semana? Esto es un tema un poquito similar a lo que nosotros vimos hace un tiempo atrás. Pero, obviamente, nosotros ahora lo vamos a tratar de ver desde un tema más profesional, porque la vez pasada que lo vimos, lo vimos como un poquito más chacota, por así decirlo, como un poquito más entretenido. Además, que fue un poco de materia que nosotros vimos en primer nivel medio. Esta vez lo vamos a ver, pero de otra forma, como también consejos que tú le podías dar a alguna persona de lo que debes hacer y lo que no debes hacer en una entrevista. Pero estos consejos, obviamente, son mucho más profesionalizados. ¿Ok? Así que, por eso, el tema de esta semana se llama Do's and Don'ts en an interview. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, o en todas las palabras, se pueden decir los sí y los no en una entrevista de trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la clase de esta semana? Dar a conocer cosas o situaciones que debemos hacer y no hacer. Ya similar a la vez que dimos nosotros consejos, vamos a ver algunos consejos laborales, porque sé que muchos de ustedes igual han trabajado y han tenido entrevistas, y a ver si ustedes han sido capaces de cumplir con todas o la gran mayoría o algunas o ninguna de los consejos que nosotros vamos a ver ahora nombrados. Como ustedes recordarán, estos consejos obviamente están inscritos en inglés. Las explicaciones, obviamente, como siempre, van a estar en español. Les recuerdo también, estudiantes de el 6 Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 16, entre los días 21 al 24 de junio. Técnicamente, sería nuestra última semana de materia. Y les recuerdo, nuevamente, toda persona que envió sus preguntas esenciales a tiempo, al día, y ya tiene su nota, no tendría que dar una prueba la próxima clase. Así que, en cierta forma, se estarían salvando. Y también recordarle, ¿hasta cuándo tienen plazo para enviar la pregunta esencial número 16, tío Francisco? Hasta el viernes 25 de junio, hasta las 22 horas. Exacto, el viernes 25, 22 horas, es el último plazo. Claro. Si yo no envío las correcciones, ¿qué ocurre? Va inmediatamente a evaluación o examen. Si yo no envío las correcciones. ¿Correcciones? Sí, correcciones. Ah, perdón, borremos esa parte. Ya, si yo envío mi pregunta esencial, está mala, y el profesor me envía correcciones. ¿Qué pasa si yo no envío las correcciones? Se queda con la nota que corresponde. ¿Hasta cuándo tengo para enviar la corrección? Hasta el viernes, 22 horas. Ya saben, chiquillos. Y si yo lo envío después o no envío ya la pregunta esencial, queda como pendiente esa pregunta esencial y se va a examen. Ya, chiquillos, así que ojo con eso, eviten el examen porque el examen está más difícil que el examen anterior. El examen anterior fue un paseo por la calle. Sí. Ahora es mucho más complicado. Y no, optan a la nota máxima como... Exacto. Sí. Recuerden que dependiendo de la cantidad de preguntas esenciales que a usted le falta, va a ser su nota máxima. Si a usted le falta una pregunta esencial, su nota máxima es seis. Si le faltan dos, su nota máxima es cinco. Y si le faltan tres o las cuatro preguntas esenciales, su nota máxima va a ser un cuatro. ¿OK? Así que me imagino que no todos quieren terminar el año con puros cuatro. O menos que eso, porque decir nota máxima cuatro no te asegura tener un cuatro. Pero dejemos de hablar de la próxima semana. Hablamos también primero de qué vimos nosotros la semana anterior. Y como dice aquí, la semana anterior, vimos formularios de postulación, ¿cierto? Hicimos un formulario a través de Google en el cual era simulando un formulario de postulación, algún trabajo en inglés. Qué bueno que en mi curso lo hicieron todos en inglés. Así que bastante bien. En algunos casos, algunos me mandaron sus respuestas en español. Y les recuerdo, chiquillos, les recuerdo y les recalco que la clase se llama inglés. Por lo tanto, sus respuestas tienen que estar en inglés. No en español, no en otro idioma. Las respuestas de inglés tienen que estar en inglés. A menos que yo les autorice y les diga, puedes utilizar español en la respuesta. Porque hasta el día de hoy todavía hay algunos que me preguntan, ¿en español o en inglés? Chicos, es en inglés. ¿No puede ser en brasileño? No, porque el idioma brasileño no existe. Es portugués. Tampoco. ¿No? El idioma que se habla en Brasil o en Portugal, muchos le dicen portugués, pero se llama lucitano. Ese es el nombre correcto. Lo que hablan ellos es el lucitano. Bueno. En esos formularios nos pedían información personal. Sobre puestos de trabajo. Y respondíamos preguntas también de cuestionario de forma breve. ¿Cierto? Algunas preguntas de sí o no. Esto se hace muchas veces antes de una entrevista. Y se fijan si las respuestas de tu entrevista coinciden con las respuestas que tú dices en tu cuestionario. No solamente las preguntas de sí o no, sino de tu dato como tu root, tu nombre o incluso tu dirección. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de las clases de esta semana? Ahora, como dice ahí, es dar a conocer como consejos cuáles serían algunas cosas que deberíamos o no hacer en una entrevista de trabajo. Ese tema ya les suena familiar a algunos porque los vimos de una forma más infantil o chacota, le podríamos decir. Nosotros ya vimos esta información como lo que deberías y no deberías hacer hace un tiempo atrás. En esta oportunidad, obviamente, lo vamos a ver de una forma distinta. Lo vamos a ver de una forma mucho más profesional. Ya que nosotros ahora estamos en segundo nivel medio. A un pasito de salir. Eso espero. Al menos que les quede gustando el colegio. Entre otros factores. ¿Cierto? Entonces, en el caso que ustedes salgan y quieran, hay muchos que quieren sacar su media solamente para continuar trabajando. Porque es un requisito del trabajo. O otros que ya quieren entrar a estudiar o estudiar y trabajar. Entonces, es bueno recibir este tipo de consejos porque nos prepara mucho mejor en el futuro para una entrevista de trabajo. ¿Ok? Y obviamente son consejos más profesionales. Los vamos a dividir en los dos y dos. Como dice aquí el título de esta semana. Los dos y dos. Los sí y los no. En otras palabras, es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en una entrevista de trabajo. Y estos son consejos que yo te doy a ti para que puedas estar de la mejor forma preparada o preparado para una entrevista. Yo he tenido mucha entrevista de trabajo, pero aún así, en muchos lados, cuando siento que debo estar o que debo esforzarme mucho, todavía me pongo muy nervioso en algunos casos. Porque uno empieza a transpirar mucho, le empieza a tiritar la patita, ¿cierto? Entre otro tipo de reacciones que uno puede tener. Y es normal. Pero veamos cómo nosotros nos podemos preparar para una entrevista de trabajo. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar más que nada en los news, en lo que hay que hacer. Y el día de mañana nos vamos a centrar en la otra parte que serían los dones. De todas maneras, les voy a mostrar la pregunta esencial de esta semana. Los contenidos que vamos a ver van a ser en forma de lista. Y vamos a ir discutiendo todos estos teñitas. Todos estos consejos que vamos a ver. Vamos a partir entonces con esto que es una introducción. Es más común de lo que parece tratar de recibir algún tipo de consejo, sobre todo de gente que tiene experiencia en esto. Estamos en una entrevista de trabajo, a punto de entrar a nuestro trabajo ideal, y pensamos en no arruinar la oportunidad que tenemos, ¿cierto? Siempre, muchas personas dicen en una entrevista, no quiero decir algo que arruine mi oportunidad. Pasa. Personalmente, sí, me ha pasado muchas veces. Nunca sabes lo que puede, a veces la respuesta que tú das no es la respuesta que yo esperaba. Y para ti es una respuesta muy natural. Pero puede decepcionar esa respuesta. Les pregunto a los estudiantes que están aquí, ¿alguna vez te has sentido así en una entrevista el miedo de querer arruinar esa oportunidad por algo que dijiste en la entrevista? ¿Cómo fue? Sí o no. Juan Carlos, ¿alguna vez uno de ustedes ha sentido ese temor de querer arruinar su oportunidad en una entrevista por algo que dijeron? ¿O que podrían decir? Al parecer hay mucha confianza aquí. Claro, porque cuando estaba a mí, el nerviosismo antes de la grabación de la entrevista, la entrevista ya es como ya fío, y después de la entrevista es como, ¿habéis dicho cosa buena o mala? Sí. No es como durante la entrevista, sino como después. El después. El antes y el después siempre te vienen con la guata apretada, ¿cierto? La entrevista. Exacto, y es súper normal. A veces en una entrevista, al momento de hablar, pensamos mucho lo que teníamos que decir, pues como ya, a lo que salga, ¿cierto? Y ojalá es que salga bien. Que sea lo que yo, si te quiero, lo que está a su alcance. En mi caso, sí, una vez, cuando tuve una entrevista, no me acordaba de mi dirección. Está ahora, si han llegado, entonces no me acordaba de mi dirección. Enredé los números. No me acordaba de mi dirección. Ah, cuidado. ¿Y cómo lo hacen para no ponerse nerviosos? Ok, hay varios consejos que vamos a ver ahora, que te van a ayudar a planificar un poco tu día, y siempre ten en consideración lo que vamos a ver. Tomás un relajante, dice aquí el Emanuel. Los nervios siempre están. Sí, los nervios siempre están. Hay mucha gente que mastica chicle, pero obviamente ante la entrevista votarlo, porque sería un poco ver así el entrevistador, que te vea mascando chicle como si fuera de una vaca, ¿cierto? Otros, igual que en la PCU, o en la PTU ahora, se echan un dulce a la boca, para concentrarse y relajarse. Pero me sorprende que aquí nadie les haya dado miedo al momento de la entrevista. Bueno, como dice aquí esta semana, nuestra clase se va a dividir en dos partes, que sería the do's, lo que sí hay que hacer, y the don'ts, lo que no hay que hacer. Ok, que quede claro que los vamos a dividir de esa forma la clase, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Igual como esa vez que lo vimos hace un par de meses atrás, que era contenido de primer nivel, que lo repasamos, que vimos como consejos también, lo que deberías y no deberías hacer, pero esas no eran consejos tan profesionales. Pero eran consejos muy, muy generales. Pero partamos entonces con the do's, los sí, por así decirlo, o lo que hay que hacer. Como dice aquí, de un punto de vista más profesional, usaremos the do's para aconsejar a las personas que van a tener una entrevista pronto. Puede ser más pronto lo que parece. Sobre todo en esta época que la pega está un poco difícil, ¿cierto? Conseguir pega, difícil. Entonces que te salga una entrevista muy buena. Entonces esto te puede servir a ti o a otras personas. Si bien los consejos que vamos a ver aquí van a estar en inglés, no quiere decir que toda esa persona, a tu amigo, a tu amigo o amiga, le des un consejo sobre una entrevista de trabajo en inglés. Pero de todas maneras estos consejos te van a servir a ti para poder dárselos a esa persona. Y si tú, por ejemplo, tienes algún amigo extranjero, si te va a servir usar el inglés, recuerda que el inglés es un idioma universal que se enseña prácticamente en todo el mundo. De distintas maneras y distintos niveles. Y así que, como dice ahí, lo vamos a ver de un punto más profesional. Vamos a dividir esto en etapas. ¿Qué tipo de etapas? Vamos a ver los antes de la entrevista, cuando llego a la entrevista, durante la entrevista, finalizando la entrevista, después de la entrevista. Lo vamos a dividir así. ¿Ok? Para que veas todos estos consejos. Hay muchos más consejos que tú podrías ver. Pero vamos a ver los necesarios. Traté de resumir toda esta lista de consejos que hice por partes. ¿Ok? Porque por mí hubiese dado una lista de 50 consejos distintos de lo que hay que hacer. Pero, nada. Es más fácil hacer menos todavía. Así simplificamos un poco los consejos. Ok, hablemos primero de before the interview. Que sería, antes de la entrevista. ¿Cómo dice aquí? Antes de la entrevista, entonces, prepararnos nosotros a estos cuatro consejos que tenemos para ti. Antes de la entrevista. Primero, dice aquí, plan your day. ¿Ok? Plan your day. Se refiere, obviamente, a planifica tu día. Porque nunca falta el confiado que dice, mi entrevista es a las 3. 5 para las 3 alcanzo a llegar. En auto. Llego. Fácil. Y sales y te encuentras con un taco gigante. ¿Cierto? Eso. Nunca sabes cuando la nube negra va a empezar a caer. Control sanitario. Ah, sí, control sanitario. No. Listo. Persona de la que está entrando aquí, le estamos haciendo un PCR. Puede ocurrir. ¿Qué dice aquí? El shots. Muchas gracias, Emanuel, por dar la traducción, que todavía no pido, pero muchas gracias por entregarme. Se me está adelantando aquí, Leona. Pero fue una consulta. ¿Cómo se diría, utilizando lo que estamos viendo, el dos? Plan your day. Ah, ya, es que tú no dices, do plan your day. Prácticamente, do o dos, en este caso, sería como el nombre de la categoría. Lo que hay que hacer. Ah, ya, no, es que hay que utilizarlo así como should be, nada de eso. Ya, perfecto. He hecho todo esto, estos consejos. Los consejos no tienen un sujeto o alguien directo. Yo te digo, por ejemplo, you plan your day. Tú planifica tu día. Tú le dices en forma general, plan your day. Y se lo diriges a esa persona de todas maneras. Pero no utilizas un pronombre o alguien directo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ok, pero pasa muchas veces eso, que tratamos de planificar, o debemos planificar nuestro día. Sobre todo que no sabemos qué puede pasar aquí afuera. En algunos también, por ejemplo, te piden, si vas a ir a la entrevista, trae tu currículum impreso. Y lo imprimen el último día. Y ustedes saben qué pasa cuando vas a imprimir tu currículum a última hora. ¿Qué ocurre? Las impresoras huelen el miedo. Se desconfigura. No tienes hojas. Se te acaba la tinta morada. Y por eso no puedes imprimir el negro. ¿Cierto? Empieza a fallar el papel. O justo, justo. Como si se dice impresoras, printer. Printers, impresoras. O justo, justo, incluso. No sé. Se te quemó el enchufe. O el software hay que actualizarlo. Sí, también. O tampoco tienes impresora. Exacto. Pero bueno, como dijimos, las impresoras a veces vuelen el miedo y vuelen la prisa. Todavía no entiendo por qué. No puedo imprimir en tinta de color negro porque le falta la tinta de color amarilla. No tiene sentido. Pero yo no hice la impresora. Bueno, entonces, como consejo, planifica tu día. Haz algunas cosas que puedas hacer con antelación. Y como dijo muy bien el compañero Manuel, dress suitable for the company, vístete acorde a la compañía. Si vas a una compañía que sea excéntrica o visualmente atrayente, vístete bien ad hoc a eso. Yo en mi entrevista, cuando trabajaba en supermercado, en el, como nos dijimos que no podíamos decir la marca, ¿cierto? La empresa. ¿Por qué no nos sospicia nuestro canal de YouTube? Nosotros dijimos, la empresa se llama Humbo, ¿cierto? Tenía un elefante. Ya, en el Humbo. Verde. No, el elefante es gris. Ah, ¿no es verde? No. Ah, pero atrás. Pero el fondo sí. Ya, ya. Cuando tenía entonces las entrevistas, yo iba siempre con mi camisa, con mi corbata, con mis zapatos formales, y la gente que estaba al lado mío andaba con chorchalas y una musculosa. Depende del lugar que vayas, Juan Carlos. Yo creo que en la playa te aceptaría en esa tenida. ¿Ok? Así que trata de vestirte ad hoc. Trata de usar algo cómodo o semi-formal en algunos casos. No, no vayas con slippers. Por si acaso, slippers son patuplas. Así que no. Exacto, oye. Muy bien. Luego, otro consejo, como estamos viendo antes de la entrevista. Arrive early. Llega temprano. Ahora, como dijimos antes, muchas personas piensan de que, no, si yo en cinco minutos llego caminando, o llego en micro, ¿cierto? O en auto. No, olvídalo. Trata de llegar siempre un rato antes. Vas a causar una muy buena impresión primero. Vas a demostrar responsabilidad y puntualidad. ¿Ya? Pero yo, por ejemplo, en muchas entrevistas a las que voy, trataba de llegar unos 15 o 20 minutos antes. ¿Sí? Por los nervios también, para llegar y calmarme. Pero también muestra responsabilidad. Y punto. Una hora antes, yo creo que ya no vas a dormir afuera de donde te toca la entrevista tampoco. Así que no es Pc Factory para que vayas a dormir afuera. ¿Cierto? Ya tiene muchas razones el Emanuel. Es mejor llegar una hora antes que una hora después. Pero no trates de llegar, sí, después. ¿Ya? Aunque sea un minuto o dos minutos. A veces, antes de comenzar la entrevista, te dan algún tipo de instrucciones. Y la persona que te recibe ahí para dar las instrucciones va a notar quiénes son los que llegaron antes. Los que llegaron a buena hora. Y quizás esa persona misma lo informe. Una persona que llega tarde a la entrevista, la impresión que va a dar, va a llegar siempre tarde al trabajo. Así que, ojayo. Ojito. Sí, pero igual no llegaría una hora antes. Creo que es mucha exageración. Voy a llegar una hora antes, me van a dar ganas de ir al baño. Me va a dar hambre quizás. No sé, pero si no es mi mamá, no es mi mamá. Y después le habían quitado las cuatro de la cama. Mi mamá llegó como treinta o cuatro años, no es más que nada, porque vivía muy lejos, oramos de cáncer. Sí. Y cuando llegó, ya había gente que estaba antes que ella, esperando. Y mi mamá de esa me preguntó, ¿a la reflexión de la opción? Porque también era antes para entrevistar. Y le dijeron, ¿no? Y llegaron como una hora acá esperando hacer la entrevista. Wow. Igual fue mucho. La hora de la entrevista, por ejemplo, las cuatro de la de la, se podía, como, a favor, estar dando la entrevista. Igual, mucho tiempo. Mejor llegar temprano que llegar tarde. Sí. Ahí puse la frase en inglés, it is better to be safe than sorry, que es como la versión en español de decir, es mejor prevenir que curar. It is better to be safe than sorry. Literal, dice ahí, es mejor estar a salvo que lamentarse. Y otro que para mí es muy importante esto. Treat others with courtesy. Treat others with courtesy. Sería tratar a otros con cortesía. También, Emanuel, exacto. Tratar a otros con cortesía. No importa si es la persona que te va a hacer la entrevista o el caballero que hace el aseo en el lugar. Salúdalos de todas maneras. A la persona, a la recepcionista, a la persona que te recibe. Igual saludado siempre con tu mejor sonrisa. ¿Ok? Abre la puerta. ¿Ah? Abre la puerta. Bueno, es que ahora con mascarilla es obviamente un poco difícil. Pero se nota con unos achiles. Sí, unos achiles. Pero aquí dice, todos deben ser tratados con honor. Story time, momento de historia. Cuando yo tuve mi última práctica profesional en un colegio, estábamos todos los profesores en la sala de profesores, y de repente abría la puerta, el caballero de la ceba. Y decía a todos, buenos días. Y nadie los saludaba. Qué feito. Horrible. Pésimo servicio. Y nosotros los practicantes en el colegio, saludábamos y le echábamos la talla, la conversa un poquito al tío de la ceba. Pero ahí nadie como que lo ignoraba. Así que ustedes, chiquillos, no hagan eso jamás. Aquí nosotros nos saludamos todos entre todos. Todos los días. ¿Sí? Todos con cortesía. ¿Cierto? Y también echamos la talla entre nosotros. Nos llevamos todos súper bien. Excepto con el tío Pancho. ¿Recuerdan cuando lo que dijo sobre mi verdad? Ah, ya. Es broma. No, no es broma, chiquillo. No es broma, es verdad. Es broma, tío Pancho, es broma. Es verdad. Yes. Exacto. No, el tío Pancho me cae bien. Mentira. Es mentira. Ok, vimos entonces antes de la entrevista. ¿Cómo será entonces lo siguiente? When you arrive. Cuando tú llegas ya a la entrevista. Dice aquí, primero lo que hay que hacer. Offer a handshake. ¿Cierto? Da la mano. Pero como dice aquí, on current times, en tiempos actuales, a fist bump. ¿Qué sería un fist bump? ¿Sería dos puñitos? ¿Cómo es eso? Oh. Protocolo. La otra vez hice eso y me salió con la herida. Ok. Entonces, es bueno en estos tiempos ofrecer un fist bump. ¿Cierto? Que es un choque de puñitos o los coditos también. No, acá la referencia, la reverencia, porque la reverencia es un poco... ¿Eh? Es como me dice Gerardo. Ya, pero dar la reverencia es como... A mí me da como asco hacer la... Los piecitos. O chocar los pies, habían dicho algunos. Ya. Entonces, siempre ofrecer la mano. No importa si es hombre o mujer. ¿Ya? Siempre ofrecerle la mano o el puñito. Lo que pasa es que antes, cuando comenzó la pandemia del coronavirus, acá en Chile, nuestro querido doctor Jaime Mañalich, el antiguo ministro de Salud. Ah, el ex-ministro. Sí, el ex-ministro. Así, se despidieron así. Adiós. Y se ponían la mano en el corazón. Cuando podrían ser así. Era mucho más... Menos humillante que hacer así. Muy bien. Vamos a estar con actitud. Yo creo que esa vez lo practicaron mucho. Sí, la verdad es que fue muy ensayado. Sí, creo que no resultó mucho. Me parece que la tiraron como talla, pero no fue como talla. No, sí, de hecho no fue como talla, si lo dicen en serio. Y de hecho lo seguían haciendo así para despedirse. Bueno, segundo, cuando te llegas, smile. Aquí no se ve porque tengo mascarilla puesta. Me imagino que ustedes sí se notan. ¿Qué sería smile, chiquillos? Sonreírle al mundo con optimismo y fe. Ríe cuando todos estén tristes. Ríe solamente por reír. Y muchas canciones. Qué lindo el tema. Sí, Javelin con... Javelin con... Bueno, entonces traten siempre de... Sonreír. Green, Emanuel, es como una mueca. Yo utilizo esa palabra en inglés, pero se me olvida lo que significa. Green. G-R-I-N. Green. Es como una mueca. Es como en vez de sonreír mostrando los dientes, solamente muestra... Corre la boca hacia un lado como... ¿Todo sarcástico? Puede ser un tono sarcástico, pero también puede ser considerado una sonrisa. Yo grindeo mucho. Y luego de smile, ¿cierto? Tratar de... Smile. Sweet. Sister. Sadistic. Surprise. Ja. Reverencias, ñoñas de Juan Carlos. Y por último, dice aquí, control your nerves. Controla tus nervios, ¿cierto? Es súper común que nosotros, antes de la entrevista, como dijimos antes, estemos muy, muy nerviosos. Como que no nos mantenemos quietos en la silla, ¿cierto? Empezamos a hacer movimientos extraños. Empezamos a hacer movimientos muchos con las manos. Si tenemos un lápiz, empezamos a mover demasiado el lápiz. Lo empezamos a mover de más. A ver si ahora sí me sale. A ver. Ah, viste. Listo. En cámara. Ya no. Salí una vez no más. No interrumpir. Eso sería, do not. Do not interrupt, Diana. Do not. If I don't get a job, can I kidnap the interviewers, family, cartel, style? Then phone him to tell him that if she, he doesn't give me the job, we'll find his family floating in the years river. Emmanuel. No se puede legalmente. No puedes encuestar a nadie. Es ilegal. ¿Ok? Ya, pero controla tus nervios. Controla tus nervios, entonces, es uno de los consejos que podemos dar cuando te llegas a la entrevista de trabajo. Hay mucha gente que transpira demasiado y cuando llega a la entrevista, se nota todo transpirado. Pecho. Aquí debajo de los brazos también. O la espalda, incluso. About the interviewer. Y esto es algo que a mí me ha pasado muchas veces. No como entrevistador, pero sí como persona. Make sure to understand his or her name to avoid mispronunciation. Asegúrate de entender la pronunciación del nombre del entrevistador o entrevistadora para evitar errores en la pronunciación. Hola. Me llamo Eliezer, como dice ahí. El profe de inglés le ha pasado muchas veces esto. De vaciados. Ustedes saben que yo me llamo Eliezer. Algunos me dicen Eliezer. 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 Elicet. Eliseo. Eliazar. Elías. A mi padre, que se llama igual, le dijeron a Esmisael. Eliezer. Eliezer también me dijeron una vez. Eliezer es un Pokémon también. Por eso para mí es muy difícil ir a, no sé, al Televisa o al, o a cualquier lugar de comida rápida que te piden tu nombre. Eliezer ha pasado muchas veces. Lo dije recién también. Pero es un hecho. Muchas veces que el lugar que voy o el lugar que tengo en la entrevista, escriben mal mi nombre. ¿Ah? Mi padre se llama así. Entonces por mi padre. Ya que mi hermano mayor fue nombrado después de mi madre. ¿Pero tiene descendencia? Nada religioso. Nada religioso. Nada religioso. O sea, es una adaptación al nombre. ¿Me refieres a otro país? Mis tatarabuelos eran suizos. ¿Alnaipodía es un nombre? No, porque el nombre es una adaptación al nombre bíblico. Sí. ¿Ah? ¿Qué nombre es bíblico? Eliazar. Sí. Y a mí me hicieron eliezer porque dijeron, ah, es más difícil. No sé por qué. Ok. Así que asegúrense de saber cuál es el nombre de la persona para evitar a veces este tipo de malos entendidos al dar el nombre del entrevistador. El entrevistador. Así que traten de igual dirigirse a la persona por su nombre. Yo, por ejemplo, al ver el nombre del Emanuel, ¿cierto? Tu nombre es con dos M. Ya, eso sí es extraño. Ah, qué raro. Bueno, igual tenemos algunos con uno que otro nombre igual. Curioso, ¿cierto? Así que bienvenidos a la reunión de gente con el nombre extraño. Soy su presidente. Soy profesor. Ah, igual te pueden confundir tu nombre con otro, como en el caso de la Graciela, que, como dice acá, la confunden a veces con Gabriela. Bueno, durante la entrevista, muy buen consejo el que van a ver ahora. Address. Your interviewer as miss o misser. ¿Ya? Dirígete a... Address significa dirección, pero en este caso también significa... Significa como dirígete a... Se refiere a... Refiérete a tal persona. Address your interviewer as miss or mister. Refiérete a el entrevistador o entrevistadora como señor o señorita, ¿cierto? En otro caso doctor, en otro caso le dicen don. Don o doña. ¿Ok? Así que, muy buen consejo, referirse a ellos según estos adjetivos. No, Emanuel. No, you can't. Eso sería muy informal. Decirle, my homeboy. Es como, mi hermanito. Mi compadre. No sé a lo que te refieres, Juan Carlos. Do the beer is the key. No entiendo a lo que te refieres. Segundo punto. Lo escribimos en la letra de la canción. El segundo punto. Maintain eye contact. Mantén entonces contacto visual, ¿cierto? Contacto visual con la persona que estás hablando. En el caso yo aquí estoy mirando derechamente a la cámara. Haciendo contacto visual con todos los que están desde sus casas. ¿Cierto? Mantener el contacto visual hace que yo igual muestro algún tipo de confianza. Y por último, dice ahí, sit still in your seat. Mantente sentado. Quieto. Still, quieto. In your seat. En tu asiento. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces de que la gente se pone un poco inquieta. ¿Cierto? Y empiezan o a moverse. O en el caso de tener estas sillas. ¿Cuál es la primera? Dayana, la primera dice, refiérete al entrevistador como señor o señora. De ahí le voy a mostrar la pregunta esencial a Juan Carlos. Entonces hay gente que no se sienta quieto en su silla. Y empieza, por ejemplo, en estas sillas, las podemos empezar a girar. ¿Cierto? Otros que incluso empiezan a mover la patita como si estuvieran tocando batería. O empiezan a golpear la silla como que se distraen mucho. Entonces, concentren, solamente estar sentado y cómodo. Tampoco va a estar desparramado en la silla esperando tu turno para la entrevista, ¿cierto? Así que traten de mantenerse quietos, controlar los nervios, cuando estén sentados haciendo la entrevista laboral. Bueno, y también sobre ti, como Mr. Bean. Me agrada el Mr. Bean. Sí. Me gusta más el Mr. Bean antiguo que el de los dibujos animados. Igual el de los dibujos animados da más posibilidades, pero prefiero el antiguo. Sí, es verdad. ¿Esos son consejos que tenía que hacer? Sí. Esos son consejitos. Mañana vamos a ver los no. Y como dice aquí, sobre ti. Porque la entrevista no solamente responde preguntas, ¿recuerdan? Por ejemplo, ask for clarifications. En el caso de que tú no entendiste algo, pregunta nuevamente. Pide que se te aclare. Porque si no, si te contratan y al final llegas al trabajo y no sabes qué hacer, oye, en la entrevista nosotros te preguntamos esto. Es como, ¿cierto? Así que siempre pregunta sobre, para que te puedan clarificar alguna de tus dudas durante la entrevista. Mr. Bean, si tiene dibujo animado. Sí. Sí. Así que pide que te aclaren algunas cosas que tú no hayas entendido. Puede ser sobre la empresa, puede ser sobre algo que te hayan dicho el mismo entrevistador en su momento. Pide que te lo aclare. El siguiente punto dice, be concise, ser conciso, while answering, mientras respondes. ¿A qué se refiere? A que al dar una respuesta no tiene que ser extensa al punto de contar la historia de tu vida completa. Trata siempre de ir directo al grano con las respuestas. ¿Ok? Eso significa ser conciso. No, te saltan lo necesario, nombran lo necesario, quizás uno que otro detalle, pero no vas a nombrar absolutamente todo. Mira la palabra que dijo Cantinflia. Que Cantinflia tenía muy buen bla bla, ¿cierto? ¿Era muy bueno para la chachara? Era muy bueno, como decimos nosotros, para vender la pomá en su personaje. Yo igual, de hecho está grande, todavía lo veo. A veces lo dan en televisión. Sí. Ya. Cantinflia era muy bueno para embobar a la gente mientras él hablaba. Así que sí, es como, esa expresión me gustó, Cantinflia. Sí. Le agregaré a mi, ¿a dónde es tu diccionario? Diccionario, mi vocabulario. Deja de cantinfliar, Tío Mancho. Por favor. Como siempre, show a positive attitude. Muestra una actitud positiva. Si te dicen, oh, los turnos son de en la tarde. De, eh, de 3 a 11 de la noche. Y tú, ah. Esa no es una actitud positiva. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Eh? Ah, que la data. ¿No pasa si la tarde es la 11 de la noche y el café o no? El turno. Así es mi turno. Yo igual. ¿No, mientras hay que ir a la cáncer? ¿Cuándo estás el tanto y para ver? ¿Y eso? Porque antes no tienes que ir a más cercano. Como a las 2 de la tarde. Y se supone que la hora de salir a las 10. Sí. Y después de que no sea a las 10 y media, pero a las 10 y media hay que estaría el último cliente. Sí, es verdad. Y salíamos a las 12, 12 y media. Uy. No, qué mal. Y nada que los clientes se paquen porque tampoco los aburaban. Seríamos retardo. En este día son una otra cuando le habían empaque. Es verdad. Que vuelvan los empaques. Que vuelvan los empaques. Que quede grabado. ¿Ah? Y que quede grabado. Por favor. entonces mostrar una actitud positiva ante cualquier respuesta que te den ¿cierto? no importa si hay algo que no te gusta exacto eso es el significado de cantifiar hablar mucho dar mil vueltas en algo y no dar ningún tipo de punto conciso lo que cantifias y por último dice aquí ask intelligent questions haz preguntas inteligentes no vas a hacerle la pregunta típica de que vimos la otra vez ¿alguna pregunta quiere hacerle a la compañía? sí, quisiera preguntarle a la compañía es ¿cuántos trabajadores usan gorro? ¿para qué? curiosidad no, esa no es una pregunta inteligente no es a preguntar también ¿a qué hora de almuerzo? tampoco no es una pregunta muy inteligente haz preguntas relacionadas con la compañía ¿ya? sentarse derecho sit still como vimos sí ¿tienen colación? no, obvio esa sí es una buena pregunta ¿tienen colación? ya ¿cuántos baños hay? no va a preguntar cuántos baños hay ¿cierto? ¿cuántas ventanas hay? ¿cuántas ventanas rotas hay aquí? ya la cosa es hacer preguntas inteligentes como le puedes preguntar como dijimos las veces pasadas ¿por qué están buscando nuevas vacantes? ¿en cuántas secciones se divide este lugar? incluso puedes preguntarle ¿cuáles fueron las ganancias de la empresa la vez pasada? o el año pasado mejor dicho ¿cuáles son sus metas? las metas de la empresa para este y el próximo año ¿quieren ampliarse en más áreas? ¿en las que yo podría aportar? listo ahí estás haciendo preguntas más inteligentes es que siempre que estas preguntas no van de acuerdo no sé si están equivocando si ya no es con el dinero pero por ejemplo si ustedes están teniendo para una empresa y yo estoy preguntando ¿qué funciones tiene esta empresa en el futuro? pues que no soy un inversionista no, que tampoco es por ser inversionista sino que me está demostrando de que tú estás en este trabajo no por un tiempo pequeño me va a demostrar al tiro de que tú quieres aportar para que seas parte de la empresa también te quieres interiorizar con la empresa también ¿dechai? ¿cuál sería mi aporte para que la empresa sea tuya? exacto pues incluso de hacer esa pregunta ¿cuál sería mi aporte para ayudar a la empresa? ¿o cómo podría yo aportar para la empresa? y listo tú vas a hacer ese tipo de preguntas bueno todavía nos queda una parte de los que hay que hacer la vamos a dejar para después para la próxima clase ahí están los don't esos son todos los spoilers para la próxima semana y hasta para la próxima clase aquí vamos a ver la pregunta esencial en los últimos minutitos que quedan nosotros vimos la voy a explicar al tiro de Ayana la pregunta esencial nosotros vimos algunos de lo que hay que hacer ¿cierto? podemos podemos separarlos entre consejos que son verbales y no verbales cosas que tú puedes decir y cosas que son no verbales o sea que son más que nada con gestos con lenguaje corporal o cosas que no se necesita hablar para hacer ok entonces viendo lo que deberías y no deberías hacer esta pregunta esencial está muy fácil dice aquí realiza una lista de tres dos tres que si hay que hacer de los que vimos ojo que sean verbales tres dos que sean no verbales tres don'ts lo que no hay que hacer que sean verbales y tres don'ts también que sean no verbales ustedes los pueden leer los pueden no tienes que dar una oración Juan Carlos tienes que usar el mismo vocabulario los mismos consejos que nosotros vimos exactamente los mismos sonreír no es verbal verbal se refiere a que estás hablando algo por ejemplo cuando haces preguntas eso sí es verbal como dijimos siente derecho eso sería no verbal porque tú cuando te sientas no dices me estoy sentando ya me senté no ¿cierto? no 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 no